¡Hola! ¿Cómo está? Taoismo en español. No deseo. Mumenobokuwa. Solemata masani muyokunarantosu. El bloque sin tallar, sin nombre, naturalmente no quiere. Tener ningun deseo. Capítulo 37. El bloque sin tallar significa el Tao, que es el verdadero usted. El Tao no tiene nombre. Usted no tiene individualidad en realidad. El Tao no tiene deseo. Usted no tiene deseo en realidad. Tiene un deseo insaciable de controlar su vida, ¿verdad? ¿De dónde viene este deseo? Olvídese de buscar la respuesta a esta pregunta sin sentido. Cuanto más se piense, más resistencia se crea. Cada vez que no puede encontrar una respuesta, evite la cuestión, ¿cómo el agua evita los obstáculos? ¡Gracias! ¡Hasta luego!